El ver a Cristiano Ronaldo abatido y decepcionado en la Liga de Campeones ya se está haciendo habitual año tras año. Desde que salió del Real Madrid Aluso se le ha puesto cuesta arriba a su torneo favorito y lamentablemente esta edición no ha sido diferente. Cuando jugó en el Real Madrid disputó 8 semifinales de Champions. Cristiano era un fijo en el torneo, pero desde que salió de Madrid con la Juve llegó a cuartos de final en el 2018. Este fue su mejor campaña. A partir de aquí con la Juve dos campañas más y ahora con el Manchester ha sido eliminado en los octavos de final. Lleva tres años consecutivos sin avanzar de esta ronda. Esta vez con único gol de Renan Lodi al 41, el atlético del Cholo Simeone finalmente logra vencer a su bestia negra de los últimos años. Cada vez que Cristiano los enfrentaba en Champions siempre les ganaba. Ahora Simeone por fin ha logrado romper el maleficio que le significa enfrentar a Ronaldo y avanza a los cuartos de final. Tras esta eliminación Cristiano nos ha dejado esta reacción que ha sido captada por los dentes de las cámaras. Un rostro de desilusión al quedarse nuevamente en el camino. Lo preocupante es que a sus 37 años Cristiano podría estar disputando su último partido en Champions. No sabemos hasta los cuantos años vaya a jugar, pero eso sí tenemos claro que es muy complicado que el Manchester se vaya a clasificar para la Champions del próximo año por cómo va en la tabla de Premier League. Si Cristiano quiere otra oportunidad en la Champions tendría que salir sí o sí de Old Trafford en este mercado de verano. El Benfica también sorprendió en esta jornada. Con un único tanto de Darwin Núñez, el Benfica avanza en la siguiente ronda de Champions dejando en el camino al Ajax. Mañana se definen los dos últimos equipos que se clasifican a los cuartos de final de la Liga de Campeones.